Me siento super emocionada, super contenta con todo este elenco maravilloso, super profesionales, recomendados 100%, me siento super feliz, no hay que pensarlo dos veces la verdad, me siento muy feliz con todos ustedes, gracias de verdad de todo, con toda la duda, con todo, con todo lo que han hecho. Gracias.